Teolo yuquenses, donde te enteras primero. Teolo yuquenses presenta Entre Amigos, un espacio para conocer gente interesante, historias increíbles y los mejores tips de Teolo yuquen. Noche de viernes, noche de platicar entre amigos y nos acompañan dos maestros de las artes marciales, ahora los saludo, pero antes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, qué rápido se pasan los días. Qué rápido avanza el tiempo santo, por Dios. Nos acompaña Jaime Ambriz, él es de la Federación Mexicana de Artes Tradiciones y Arturas, no sé si es verdad, Federación Mexicana de Subacdom. Y eres el... El encargado del área del Estado de México. Nada más y nada menos. Y también nos acompaña Misael Rodríguez, también maestro de Subacdom. Gracias a ambos que nos acompañan. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Entonces, cuéntenos de entrada, ¿qué es esto del Subacdo? Porque no es algo que esté muy difundido aquí entre los teolo yuquenses y en general, ¿no? Como que todavía están teniendo este reto de difundir más este deporte. Claro que sí. El Subacdo es un arte marcial que tiene más de 2.700 años de antigüedad. Es una... De donde nosotros obtenemos la técnica se llama Mujedo Botonji. Es un libro de las artes marciales que fue publicado en 1790. Este libro contiene una recopilación de información del desarrollo de las artes marciales coreanas de 2.700 años de antigüedad. De ahí se genera el Subacdo. El Subacdo, como arte marcial, viene de una generación más antigua inclusive que el Gu Shu, que es conocido como el Kung Fu. Y antecede por muchos años a los artes marciales del siglo XX, que es el Karate Do de 1920. El Taekwondo, que tiene sus orígenes en 1951, pero se oficializa en 1973 con el primer campeonato mundial que se realiza en Seúl, Corea, en el Kukiwon, que es la central mundial del Taekwondo. Pero este arte marcial no se conoce tanto en México porque realmente llega hace 20 años a México. Pero nuestra asociación va a cumplir 75 años creada por el gran maestro Hwan Ki. El gran maestro Hwan Ki, que es el fundador de Mudo Kwan, es también uno de los fundadores de los cinco Kwans originales. Kwan significa escuela en coreano. Y son las cinco escuelas originales de artes marciales coreanas que aparecen después de la liberación japonesa en 1945. Corea estaba invadido por Japón. Era una parte que Japón había agregado a su territorio durante la Segunda Guerra Mundial. Con la caída de las bombas atómicas y la rendición de Japón, se libera a todas las colonias japonesas. Y Corea recupera su nacionalidad. Y ahí es donde aparece nuestro gran maestro. Y él inicia con una asociación llamada Mudo Kwan, que es la que actualmente representamos. Bueno, una historia bastante bien resumida. ¿Cuál, Misael, es la diferencia entre el Subakdo y las otras artes marciales? Pues como lo mencionaba el profesor Jaime Ambriz, Subakdo es el arte marcial más antiguo. Tiene dos mil setecientos años de antigüedad. De ahí parten muchas de las técnicas de otros artes marciales. Y si lo ponemos en físico, es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, un video, ¿cuál es la diferencia entre esta arte marcial y el Taekwondo, por ejemplo? O sea, ¿cómo distinguimos, los que no sabemos, que lo que estamos viendo es una práctica de Subakdo? El Subakdo, bueno, es un arte marcial que desarrolla mente, cuerpo y espíritu. Al desarrollar estos tres niveles, se convierte en más artístico. Es el control sobre el cuerpo. Pero también manejamos las armas tradicionales. Manejamos el tiro con arco, manejamos el uso de espada, manejamos el uso de la vara larga bong y el uso del cuchillo, que se llama en coreano danto. Así como su defensa personal contra el cuchillo y la vara larga. Son las técnicas que también se trabajan en el Subakdo dentro de nuestro programa de trabajo. A diferencia de otros artes marciales que solo tienen una parte. También llevamos la parte de la defensa personal. Si lo pusiéramos en artes marciales, la defensa personal en Corea es el Aikido. Perdón, en Japón es el Aikido y en Corea el Hapkido. Y solo se dedican a la defensa personal. Que es someter a una persona por medio de llaves y presiones sobre la muñeca. En la parte de la espada, el arte marcial en Corea se llama GEDON KONDO. Pero también nosotros lo manejamos dentro del mismo programa. La parte del Subakdo es lo que se podría conocer para todos como el Karate. Que es la parte técnica donde se ven formas que en Karate se conocen como Katas. Nosotros las conocemos como Hyeongs. Y en Taekwondo se conocen como Pumses. Y en el programa técnico, la diferencia también en combate es que nosotros hacemos combate a todo el cuerpo. El Taekwondo no tiene permitido golpear con puño a la cabeza. El Karate DO maneja más el uso de puños. Y poco el uso de las piernas. Y nosotros tenemos el uso de ambos. Podemos patear y golpear a la cabeza. Podemos patear y golpear al cuerpo. Podemos barrer. En el combate, esa sería la diferencia. Para el que no conozca un combate de Subakdo, incluye todos estos elementos. A diferencia de los otros que están solamente en un elemento. Esa sería la diferencia más visible. Por favor, bastante bien explicado. Somos privilegiados, vamos a decirlo así, aquí en Teoruyucan y en algunos municipios vecinos. Porque tenemos una escuela. Tenemos una escuela que tú encabezas, Jaime. Sí. Cuéntanos dónde está, cuáles son los horarios. Claro que sí. Estamos ubicados en la calle Matamoros, número 100. Estamos a 50 metros de la Aliconza de Tlatilco. Y a una cuadra de la Catedral de Teoruyucan. Tenemos horarios de lunes a sábado. Empezamos desde las 5 de la tarde, dependiendo las edades de los niños. Nosotros separamos mucho ese detalle. Ya que es una escuela y en una escuela debe de haber una formación. Entonces tenemos niños de 4 a 12 años en un horario. Niños avanzados después en otro horario. Luego jóvenes. Y después un horario de adultos. Y vamos, bueno, estamos planeando empezar el horario de niños de 3 años para empezar a reforzar la parte de la disciplina con ellos. Porque todavía no ven el arte marcial como se debe de ver. Pero sí podemos enfocarlo al desarrollo disciplinario. Entonces estamos trabajando ahí. Tenemos escuelas también en Coyotepec. Tenemos escuela en San Juan Citlaltepec. En Coyotepec, en Cuauhtitlán de Romero Rubio y en Cuauhtitlán Iscali. Misael, ¿y en Coyotepec dónde está la escuela? Yo estoy ubicado enfrente del mercado de Coyotepec, en la planta alta. Doy ahí el día lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Y posterior, otros horarios. Ya nos comentabas un poco por los horarios, ¿no? De cómo dividías a los niños y los adultos. Pero, ¿quién, digamos, está, cómo decirlo para no decir capacitado? ¿Quién puede recibir o practicar este deporte? Todos. Desde los 3 años ya pueden ingresar a entrar a la disciplina. A los 4 años es cuando ellos inician su proceso para llegar al grado DAN. Que es conocido como cinta negra también por muchos. Pero, bueno, nuestra cinta no es negra. No sé si alcanzaron a observar. Es azul marino. Nuestro gran máster fue hijo de un erudito coreano. Por lo tanto, fue educado como un erudito. El padre de nuestro gran máster realmente era el asesor del rey durante la época antes de la invasión coreana. Entonces, al ser educado como un erudito, él sabía que el color negro significa muerte. Y que los coreanos nada más utilizan el color negro en la muerte. El color azul marino significa sabiduría. Es por eso que él implanta el color azul marino en la cinta de DAN, que significa madurez. El primer grado se conoce como Chodan. Y de ahí vamos avanzando hasta Kudan, que es noveno DAN. Para hacer Kudan necesitas mínimo cincuenta años practicando. Nuestro maestro, Ramiro Guzmán, en dos años alcanza el grado de Kudan ya. De noveno DAN y él tiene cincuenta y un años practicando subakdo. Bueno, taekwondo hoy y ahora subakdo. ¿Y ustedes dónde lo aprendieron? ¿Dónde se formaron? Yo inicié mi práctica en Kautitlán, Iskali. En la misma escuela Mudokwan, pero en la línea de taekwondo. Hace treinta y dos años. He sido practicante durante todo ese tiempo. Fui medallista internacional. Inclusive cuento con una medalla mundial. Fui segundo lugar mundial. Pero yo encuentro al subakdo por medio de... Nosotros le llamamos a nuestro maestro Sabonim. Sabonim significa persona que enseña con el ejemplo. Entonces yo llego a él por medio de Mudokwan. Hacemos ese contacto y fue cuando decidimos empezar a distribuir a nivel nacional el subakdo Mudokwan. Y Misael es mi alumno. Él inició conmigo y ahora él ya tiene el grado de Kyoza. Kyoza Nim es la palabra que utilizamos para decir maestro, instructor. Entonces son los niveles. Nuestro maestro es Sabonim. Nosotros somos Kyoza Nims. ¿Cuántos niveles contempla la formación del subakdo? Bueno, lo primero es de cinta blanca a la cinta roja son 10 grados. Cada grado lleva aproximadamente dos meses de preparación. Y de ahí estamos hablando de tres años más o menos de preparación para llegar al grado Dan. Y luego para subir de Dan a Dan necesitamos un proceso de... Por ejemplo, para segundo Dan necesitas dos años, para tercer Dan tres años, para cuarto Dan cuatro años y así. Cada Dan se va aumentando el año. ¿Y el uso, por ejemplo, de las armas tradicionales lo van enseñando en cada uno de estos Dan? Sí, claro. Va incluido en nuestro programa de trabajo. ¿Un Dan por arma? No, todas. Se trabajan en grupo, o sea, las armas. Vemos tiro con arco, vemos espada, vemos el bong, vemos el danto, el cuchillo. Pero dentro de nuestro programa se va desarrollando. ¿Es caro practicar esta arte? No es caro. Estamos hablando que nosotros tenemos una mensualidad aproximadamente entre 200 y 400 pesos, dependiendo los grados. Y si nos ponemos a ver en otros procesos, un gasto de 200, 400 pesos no es nada. O sea, no es un proceso muy caro para poder avanzar en el subacto. Pero, por ejemplo, el... ¿El uniforme tiene un costo de 450 pesos? ¿Las armas hay que comprarlas o...? Bueno, las armas... ¿Las prestan o las... Exactamente. Las armas nosotros las prestamos al inicio. Y ya cuando el alumno quiere comprar su propia arma, están a la venta. Pero de inicio todo el equipo se les facilita para que no tengan que hacer ese gasto inicialmente. Y ya conforme van avanzando, repito, ellos pueden ir comprando cada una de sus armas, que son de materiales especiales para que tengan o ya sea la ligereza o la dureza para la práctica. Sí. Si nosotros que estamos aquí en Teroyucan quisiéramos ver alguna exhibición que ustedes dan o hayan dado o darán en el futuro en donde... ¿Serán solamente en la escuela? ¿Lo hacen en algún lugar público? ¿O cómo está? Bueno, desgraciadamente los lugares públicos se han quedado cerrados para nosotros, ya que los lugares públicos los han dedicado a nivel gubernamental hacia el proceso de sus propias escuelas, de sus propias asociaciones. Nosotros hemos tenido que hacer todo por nuestra propia mano. Hacemos exámenes, hacemos torneos y buscamos sedes en este municipio o en otros lugares. Entonces, normalmente todo lo publicamos en nuestra página de Facebook, que se llama Subakdo Mudo Kuante Oloyukan, y ahí publicamos cuándo van a ser los eventos, por si alguien nos quiere ir a ver, y también fotos y videos de los eventos. Nosotros pertenecemos aparte a un grupo internacional llamado los Youth Leaders, del cual yo soy representante, y los Youth Leaders lo que hacemos es promover el Subakdo a nivel internacional. Hacemos videos internacionales, que también están en nuestras páginas, donde a mí me tocó coordinar los últimos cinco videos a nivel internacional. Entonces, en ese video vas a encontrar imágenes de Irán, de Corea, de Francia, de España, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Costa Rica, de Estados Unidos, y te puedo decir, Filipinas, muchos más países que tuvimos que coordinar, y se hizo aquí en México el video, y se hizo aquí en Teolo Yukan. Aquí se hizo todos esos videos y son proyectados a nivel internacional, con la participación, repito, de alumnos de todos esos países. Esos videos los pueden encontrar igual en nuestra página de Facebook, Subakdo Mudo Kuante Oloyukan. Ajá. ¿Cuántos alumnos hay ahorita en Teolo Yukan? ¿Cuántos tienes? Yo creo que debemos de juntar ahorita más de 80 alumnos. ¿Y el proceso de inscripción? El proceso de inscripción es muy sencillo. El alumno tiene que llegar y tomar una clase muestra. ¿Por qué pedimos una clase muestra? Lo primero que le solicitamos al alumno es que él pruebe, y si le gusta, que se inscriba. Porque a partir de que se inscribe, llevamos ocho valores. Esos ocho valores son los que van a desarrollarlo para la cinta Dan. El primero es Yonggi, que significa valor. Significa tengo el valor para poder tomar la clase muestra. Después de ahí va a venir Chonxingtonil, que significa concentración. La concentración es que él vaya aprendiendo lo que vamos enseñando. Y luego viene uno de los más importantes, que es INE, perseverancia. Y nosotros manejamos que lo que inicias, lo tienes que terminar. Por eso la clase muestra. Y siempre hablamos con los papás de ese detalle. Una vez que sus hijos están ya en su primera clase y aceptaron, ya no los pueden dejar salir. Porque si no, estamos enseñándoles a abandonar todo lo que inician. De ahí viene otro proceso que se llama Kyom Son, que es humildad. Donde les enseñamos a los alumnos a controlarse, pero también a respetar a mayores y a menores. Con humildad trabajar todo lo que hacen. Y también en su persona. Y luego tenemos el quinto, que es a nivel mental, que se llama Chonjik. Chonjik significa honestidad. Y ese se ve desarrollado en nuestra práctica por el desarrollo del propio alumno. El arte marcial desnuda el alma de la persona. Cuando alguien no practica, se nota inmediatamente. Cuando alguien te dice una mentira, se nota inmediatamente. Entonces, esos son los cinco valores mentales. Y tenemos tres valores físicos que completarían los ocho. Que es el control de fuerza, control de velocidad y la tensión y relajación. Que está enfocada a la respiración de la persona y la técnica. Para nosotros la respiración es lo más importante. Ya que la respiración es el rejuvenciador natural del cuerpo. Por respiración uno puede inclusive bajar de peso, quemar calorías y sanar muchos órganos a través de la respiración. Nosotros manejamos unos ejercicios que se manejan también en el Qigong. O muchos los conocen como el Qigong. Que es parte de la medicina tradicional china. Y estos procesos se llaman los Mupal Dankong. O los ocho ejercicios para los guerreros. Pero vienen de unos ejercicios antiguos chinos que se llaman los ocho brocados. Son ejercicios de respiración que ayudan a la persona a sanar a su cuerpo. A través, repito, de la respiración. Y son muy sencillos y también los damos en nuestro programa de desarrollo del Subakdo. Por eso nos atrevemos a decir que el Subakdo es el arte marcial más completo. Porque tiene todos estos elementos. Y los niños, jóvenes y adultos lo van aprendiendo en su desarrollo al grado Chodan. Combina la parte física con la parte emocional, ¿no? Exactamente. También eso es otro trabajo. Y, por ejemplo, yo tengo una duda. Dentro de lo que es esta disciplina, ¿hay alguna limitante física para alguna persona? O cualquier tipo de persona la puede practicar. La única limitante física que tendríamos es que un doctor le diga a una persona de 99 años que no puede. Todo lo demás... No me quedó claro. Y que un doctor se lo diga. Y que un doctor se lo diga. Nosotros hemos tenido alumnos de más de 60 años, 70 años, que practican esto. Porque aparte de ser un arte marcial, también es terapéutico. El arte marcial es una terapia de vida. La respiración, los ejercicios, ayudan al cuerpo humano a sanar y a regenerarse. Y no nada más al cuerpo, sino también trabajamos la parte mental. Nosotros llamamos a estos tres niveles We Gong. We Gong significa entrenamiento externo o físico. Ne Gong, que significa entrenamiento interno o respiratorio. Y Shin Gong, que significa entrenamiento mental. Cuando uno trabaja en estos tres niveles, el cuerpo va mejorando, la mente va mejorando. Y sobre todo, la persona va mejorando en su vida. El arte marcial es como la humedad. Se mete en todos lados. Se mete en la educación familiar, se mete en la parte personal, se mete en tu vida laboral. En todo va mejorando tu rendimiento y tu entorno. Porque también vas desarrollándote como una persona más tranquila, más pasiva. Una persona como nuestra filosofía lo maneja. Nuestra filosofía principal es detener el conflicto. Ganar un combate sin pelear. A nivel laboral no se deberían de dar como este tipo de disciplinas, ¿no? Exactamente. Misael, me gustaría platicar contigo tu experiencia personal de cómo llegaste a las manos de Jaime. ¿Cómo lo conociste primero? ¿Qué te llama la atención de su backdoor? Llegaste ya, por ejemplo, al grado de maestro, ¿no? De instructor. Sí, pues primero que nada yo empecé la práctica con el maestro Jaime Ambriz en el 2008. ¿Los años tenías? ¿16 años? Él no tiene 16 años. A partir de ahí empezamos, fue un proceso difícil porque era como que entrar y salir. Pero a partir del 2015, al día de hoy 19, he estado constante y de ahí he seguido el ejemplo. Y hemos ido frecuentemente a seminarios a Guadalajara, que es donde hemos impartido más experiencia. Y hemos tenido la posibilidad igual de estar en Corea del Sur, en el 70 aniversario del escudo de Modu Kwan. Y siempre ha sido para mí un honor estar al lado de él, porque es una persona que transmite mucho apoyo y mucho respeto. Y aparte siempre hemos tenido como que pensamientos de ir a futuro conociendo países, haciendo muchas cosas importantes para nuestra escuela, para nuestros alumnos y para Telo Yuka. ¿Cómo fue esa experiencia en Corea? ¿Qué te traes de allá para la práctica que realizas hoy por hoy? Pues, se puede decir que yo vi la mejor técnica y fue cuando empecé la práctica directamente más apasionada a su backdoor. Y pensé que dije, estoy en el lugar indicado de transmitir lo que es arte marcial y seguir entrenando para mejorar en muchos aspectos. Cuando tú recibes a un alumno por primera vez, ¿qué es lo que piensas respecto a la formación que le vas a dar? ¿Qué dices? A ver, me gusta como para que termines, lo visualices hacia el futuro. ¿Cómo los recibes? ¿Qué les ofreces? ¿Cómo te adoptan ellos? Pues, yo creo que lo mejor es la transmisión de uno como enseñas la primera vez, la mirada, cómo le transmites la energía positiva al alumno. Y siempre impulsarlo y siempre decirle que él es capaz. Nosotros tenemos una metodología que es, tú puedes eso y más. No limitarlos, siempre darles el entusiasmo de que ellos pueden hacer lo que se les proponga, pero con mucho esfuerzo. Para que el resultado sea a años o meses del alumno. ¿Son difíciles las pruebas para superar el nivel, Jaime? Sí. Somos una escuela de demasiada disciplina en todo sentido. Exigimos demasiado al niño. Nosotros somos de la creencia de que el niño, como decía Kiyosan y Misael, puede eso y más. A veces los papás decimos, es pequeño. No, no es pequeño. Ya está en una edad en que puede desarrollarse y puede lograr muchos objetivos, claro, a su nivel. Pero sí exigimos demasiado. Los grados en otras asociaciones los dan por ir a un torneo. Si ganas el torneo te doy dos grados. Si pierdes el torneo te doy un grado. Nosotros no. Nosotros llevamos un proceso de examen. Se llama Yugub Yashimsa. Y el Yugub Yashimsa tiene la función de revisar al alumno no nada más técnicamente, sino también vemos su desarrollo a nivel de madurez. Se trabaja también la parte teórica, porque Subakdot es otra diferencia que tiene con los otros artes marciales. Lleva teoría. Los alumnos tienen que aprender cinco valores. Entre ellos está la historia. Luego las tradiciones, filosofía, disciplina y respeto y al final la técnica. Entonces el alumno en su examen presenta estos cinco. O sea, la parte técnica es una pequeña parte. Llevan examen escrito, llevan examen oral, llevan hasta cómo vas vestido se califica durante el examen. Y somos muy estrictos en los protocolos de entrada y de salida. Este es un arte que es totalmente militar. Entonces, y su desarrollo se dio en los Estados Unidos, la parte más fuerte, por militares. Ya que ellos lo trajeron de Corea del Sur cuando estaban en el servicio militar en Corea durante la guerra de Corea. El primer cinta negra a nivel internacional es de Estados Unidos, de Mudokwan. Y él llega a Estados Unidos, empieza a expandir el Subakdot a través de los Estados Unidos, pero es militar él. Entonces, toda la disciplina es castrense. Todo lo que hacemos, todos los procesos son de muy alta disciplina. Y esto se ve reflejado inmediatamente en el alumno. Por eso los papás también están muy contentos con el desarrollo de sus hijos. Y estas son las pruebas que nosotros pedimos para un examen más allá. Y nosotros sí reprobamos en exámenes, a diferencia de otras asociaciones. Hay que repetir entonces. Tenemos evaluaciones de un mes, dos meses o tres meses. Y aparte yo creo que esta educación que le das al niño, también de una u otra forma va para los papás, ¿no? Precisamente. Porque a lo mejor como papá eres muy sobreprotector y de pronto dices, oye, es que está pequeñito, déjalo, ¿no? Pero yo creo que también es como para todos, ¿no? Papás, hijos y todo el entorno de los pequeños. Bueno, yo te puedo comentar que con los niños pequeños hay un punto en que el niño no quiere entrar a veces. Y nosotros le decimos al papá, si usted está de acuerdo yo lo voy a meter. El papá con el corazón en la mano nos entrega a su hijo llorando. Y lo metemos cargando prácticamente. A mí me han mordido los niños. Hay llantos en la primera clase de un pequeño siempre. Ese es el primer reto. Perder el miedo. Y hay niños que han llorado mucho, pero a partir de esa clase empieza la gran diferencia y lo bueno en su bagdó. Ahí voy de sobreprotector. Pero son niños pequeños, ¿no? Claro, recibimos de todas las edades. Esa es otra gran diferencia lo que tiene su bagdó. No hay edad específica para que nadie lo practique. Todos lo pueden practicar desde niños pequeños de 4 años hasta personas de 50 años, 60 años. Esa es la gran diferencia también que tiene su bagdó a otras artes marciales. Y la disciplina se transmite, como comentábamos, a los papás también. El papá se tiene que ir empapando de la disciplina del hijo. Un ejemplo muy rápido. A veces los papás tienen alguna fiesta, un evento familiar. Y el hijo le dice, no puedo ir al evento familiar porque tengo mi examen, tengo mi torneo, tengo mi actividad. Y los papás se enojan. Y llegan y me dicen, es que mi hijo me está reclamando que no lo voy a llevar a ser responsable. Y ya cuando los papás se dan cuenta de lo que acaban de decir, Entonces ya empiezan a entender que el arte marcial está siendo a su hijo responsable y a una muy corta edad. Nosotros tenemos niños Dan desde 8 años. O sea, niños que ya cursaron los 3 años y tienen 8 años y ya son graduados Dan, con todo lo que comentamos, la filosofía, el respeto, la disciplina. O sea, siguen siendo niños. Pero como nosotros decimos, son niños ya extraordinarios. Porque están saliéndose de lo ordinario de los demás niños que se quedan jugando con una tablet, que se quedan viendo televisión. Enajenados en el cine. No, en el juego de video, etc. Estos niños van a sus clases regulares. Nosotros tenemos entrenamientos que a veces van de 12 horas. Y estos niños los soportan perfectamente. Para nuestros alumnos, un entrenamiento de 4 horas es calentar. Para ellos ya 4 horas dicen, esto estuvo muy ligerito. Es el calentamiento. Exactamente. Hemos estado 12 horas hasta 3 días. 3 días entrenando. Entrenando. Y el examen de alto grado de nuestra escuela, que se llama Kodanya, dura 8 días. Exacto. 8 días donde empieza a las 5 de la mañana con los ejercicios de respiración y termina a las 2, 3 de la mañana con las partes técnicas. Entonces, son 8 días así seguidos donde tu espíritu es puesto a prueba. Los primeros días son físicos. Los segundos días son los siguientes días respiratorios. Y la última parte ya es la parte espiritual a la que te sostiene. Una plática muy interesante la que hemos tenido. Nos quedan 2 minutos nada más. Y tenemos pendiente el tema de los triunfos que ha tenido la escuela de Teoruyucan. Ojalá nos lo puedas contar brevemente porque se nos acaba el tiempo. Claro que sí. Bueno, la escuela de Teoruyucan ha sido campeona regional, estatal, nacional. Tenemos alumnos que han participado en eventos internacionales. Puedo mencionar países como Corea del Sur, Japón, Costa Rica, Rusia, Europa. Hemos enviado también alumnos a Estados Unidos, a Canadá. Próximamente vamos a estar en Costa Rica el 31 de octubre. Próximo año, en noviembre, tenemos el evento del 75 aniversario de Mudo Kwan en Corea del Sur. Vamos a llevar representantes que son los representantes de México a nivel internacional. Y bueno, algo que ha caracterizado a nuestra escuela es que nunca vamos buscando el triunfo. Pero si ustedes van a la escuela van a encontrar lleno de trofeos porque no tenemos ninguna presión. Pero eso nos lleva a ganar siempre porque nuestra mentalidad no es ganar. Nuestra mentalidad es vencernos a nosotros mismos. Y siempre que uno se vence a uno mismo es cuando uno logra los objetivos. De hecho, muchos dicen que somos la escuela de los trofeos. Pero ninguno de esos trofeos los hemos comprado. Todos los trofeos los hemos ganado. Y para prueba hay periódicos, videos y programas. Hace poco salimos en un programa de Corea del Sur, precisamente. También el video está en Subacdó Mudo Kwan Teriyuken. Y está la premiación, donde estamos recibiendo el campeonato nacional y sale en ese programa. Está en Teriyuken y no habían estado en Teriyukenses, pero ya resolvimos ese tema. Pero es para nosotros que no los habíamos tenido aquí. Desgraciadamente, pues es que no hay mucha difusión para el deporte y el arte en este municipio. Lo sabemos, ha sido un problema grave desde hace muchos años. Y la visión para el deporte a nivel municipal es el municipio nada más. Nosotros hemos puesto a Teolo Yucan en el mapa, en los periódicos, en los programas y a nivel internacional. Oye, Jaime, pues muchas gracias que nos acompañaste esta noche. Misael, también muchas gracias. Lamentablemente, el tiempo es muy cruel y avanza y se nos fue el tiempo como agua. Sí. Pero gracias que nos acompañaron. Vamos a estar al pendiente de sus actividades. Y esperemos platicar un poco más, porque nos quedamos pendientes de muchos temas un poco más adelante. Por ahora, gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias también a ustedes que nos acompañaron. Los esperamos la próxima semana. Bye. Teolo Yucenses, donde te enteras primero. Teolo Yucenses, donde te enteras primero.